La madre me dijo, la madre, ¿sí te distrae? Ya, la puerta es el compañero que me está solo, la puerta. No, sorry, yo leí una cosa, usted tiene una gran familia. ¿Qué no ha habido una vida? ¿Sabes qué necesita? Poder prender, poder tener que llorar y poder desahogarse con alguien. Escúchame, pero ¿qué? Una cosa, todo el mundo, que no se puede tener en su apoyo. Pero allá como estamos conseguiendo, recibiendo esa paga, ¿sí saben qué es la potencia de atenderse? Si me pones, si me pones, si me pones a la escondida, un poco así, y poder irme por delante. Yo prefiero, pero a mi hijo crecer, a que mi hijo me deje, crecer, me deje un momento. Pues yo le digo, yo le digo una cosa, usted no está solo, no le diga en caso a lo que ustedes tienen mis compañeros, yo creo que un poquito o mucho les piden. Yo creo que ustedes le ayuden a ellos, una vez como como a Juan, no lo vean, no es arbitrario, pero entre ustedes, deben subir un hincho, o deben apoyar un hincho. Es realmente el dejo, de que vienen, de que son bastantes cosas difíciles. Y no perdían la noticia de vida, ¿Ustedes tienen mis compañeros? Yo es que me quedaron, pero en esta situación, yo, cosas personal, yo me respiro porque usted sabe de la... ¿Por qué era policía? Eso me dice. Yo quiero hablar. Si me decía no, ¿entenderme? No, no, no Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 m Capitán, déjeme hablar, déjeme hablar mi capitán, tengo 19 años también, siento lo mismo que este pelado, y estoy que me voy también, estoy aquí parado, ayer no pude salir de mi casa, porque me encerraron, me volvieron una bala, hice el reporte, me van a mandar un informe, le di un puro un culo, y me lo manden, aquí estoy, mi esposa me lloraba, me suplicaba ahorita, no vaya, me lo van a matar, le dije no, tranquila, aquí estoy, pero que tenemos que hacer para que nos manden apoyo, nos arrodillamos, sacamos este video que acabo de grabar, se lo digo de frente, no grabárnoslo a ustedes, porque no tengo nada contra ustedes, ustedes hacen a mí lo que pueden, pero si esto tiene que salir a medios internacionales, lo sacamos, o nos arrodillamos aquí todos, sacamos banderas blancas, nos rendimos, que hacemos, no tenemos seguridad.